Los problemas más frecuentes en la vesícula son la inflamación, la inflamación que se conoce como colesistitis. Esta colesistitis puede ser causada o es causada en la mayoría de los casos por la presencia de cálculos. En cálculos nos referimos a piedras, son piedras o litos que se conocen como término médico. Estas piedras, cuando la vesícula, como había mencionado anteriormente, se contrae, causan inflamación e incluso pueden causar obstrucción a la salida de la bilis de la vesícula. Gracias por ver el video.